hola chicas ¿ya la te va a grabar? si hola bienvenidos a canal este malita porque, chicas, he vuelto a trabajar, estoy en psiquiatría porque no he desactualizado, porque vivo sin grabar 2 o 3 semanas hola, estoy viva y voy a hacerme un menopaquete porque he vuelto de viaje y te gusto el paquete si eres te mandan las marcas porque es una cintura famosa no, se me ha comprado compulsiva para gastar dineros me voy a la primer box probablemente hace días, verdad si pero no me digo que fuese la primer box porque como, no se, era diferente mi perro está ladrando estamos en un ángulo diferente porque ocho, es precha, no tenía batería en la cámara que eso nunca me pasa pero he hecho voy a grabar si o si ya me voy a poner esto estoy harta, iba a digitar pero es que no estoy inmotiva porque veo creo que mi perfil bueno es ese bueno Vanessa, pues el perfil yo es que no me maquillato cada muerta pero bueno, como también me habían recién levantada creo que no es un trauma que me vean así estoy malita porque estoy en psiquiatría jugué el otro día al pared con los pacientes y sudé y se me quedó el sudor frío yo creo que viene el rey de eso conclusión, el deporte es mal eso es mi conclusión de la vida vamos a abrir tú lees o tú de esto venga, hoy lees tú que siempre leo yo leo, a ver qué cosas traen de mustela otra vez, ya me he ido en mustela de verdad no, así siempre bueno, empieza por lo que quieras y yo voy leyendo ah, esto es guay burbuja limpiadora antibacteriana esta espuma limpiadora facial antibacteriana con burbujas tiene una delicada fórmula limpiadora para el rostro y el cuello con ingredientes naturales me apetece probarla tiene pinta de ser guay su precio 1,99 ah, que barato muy barato si funciona bien igual se te cae la cara cachos no, no creo siguiente siguiente oh, que bueno 1,99 for brows and edge gel para cejas dale es estirar tus cejas y baby hairs con go-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu esto lo he visto yo en pistos su precio 6 euros 6 euros eso es para lo... la gente lo usa bueno, yo lo he visto que se lo ponen en los baby hairs más que en las cejas pero... 6 euros eso lo veis bien estamos chicas a contra pues ya puede ser que me deje las cejas probalo, ya me dirás bueno, el que yo quiero de glue el que yo quiero de NYX vale, no, por eso nunca me lo he comprado madre de dios y es un botecito así no me lo he comprado nunca crema de manos de proteínas de cachemira yo esta crema la he probado y me gusta mucho chicas y su precio es de 1,50 voy a probarla, solo? este pedazo de bote? si, es muy buena la crema de manos de tiaya bueno, a mi la marca ciaya en general nunca he probado algo que no me guste me encanta esta marca no te las deja untuosas puedes seguir con tu vida al cabo de que eso para mi es super importante puedes seguir con tu vida siguiente mustela champú sólido de cabello y cuerpo mira, para el cuerpo vale pero a mi es el champú en seco en seco en seco 2 en 1 eso para mi es muy moderno no, lo que para el cuerpo 0% silicona bueno de hecho creo que esto no va a llegar ni a mi casa que esto se lo voy a dejar a los chicos en la pila que tenemos fuera del taller para que se limpien a dios las manos siguiente ¿cuántos tienes de esto? esto vale, eh ¿cuántos? me lo voy a llevar a casa ¿cuánto vale? 9,75 ¿eso? estamos locos chicos porque es de crema de manos y cuerpo es 2 en 1 entonces y ahora 9 y pico esto estamos locos mirad lo que es encima ah mira puedes poner la cuelga la cuerda y colgarlo podría traer la cuerda por el precio ¿no? también la tengo que poner yo joder chicos de verdad no me voy a dejar de sorprenderme en estos vídeos con los precios de algunas cosas ah eso sabéis cuál es iba a buscar mi media naranja y me enamoré de un melón o algo así aunque sí lee lo que pone buscaba mi media naranja y me enamoré de un melón alcohol me seguía todas las cosas de fruit and company higiénico luego el de fresa y nata es te quieres siempre cerca de mí o algo así me gusta mucho el olor de esto tiene ambientadores de fresa y nata a mí me gusta el otro que tenemos por ahí rojo ese sí que me lo he hecho a veces ¿el otro de qué es? sí que huele a melón sí me gusta y por último pero no menos importante esto es lo último ya que rápido hemos ido ¿cómo se nota cuando sacaste y cuando saco yo? volumen aliv máscara para cejas waterproof otra para cejas sí pero esto es cola máscara y cejas con color ah es de Catrice a mí a ver Catrice también es una marca y me gusta mucho mini gupillón tío esta cámara me vacila ahí no nos vacila a todas Vanessa y pues nada hasta aquí los productos es un clarito es para ti es clarito ¿no? estás tirando grisácea esto igual es para un muerto eso me lo pongo yo parece que me he teñido las cejas no sé yo si es mi interno o no es un pelín más oscuro chicas seguimos que ha venido un montón de clientes conclusión de la caja que no ha estado mal ¿retrato está bien? sí supongo no sé que estaba bien la caja de este mes lo único malo es que me hubiese gustado algo de maquillaje pero bueno luego me mandan cosas que son rojos soritinge pero mucho gusto algo del maquillaje vale esa es mi compra mirad os voy a explicar mi triste triste historia tengo un cargador de dos orificios de esto ¿qué pasa? que utilizamos aquí tres cargados diferentes utilizamos el de móvil de la empresa que es un tipo mi Iphone y la cámara que es otro ¿qué billón aliexpress? ¡taran! 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 ¡uno! 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 ¡que son los tres! entonces ya no habrá que jugar no, viene muy bien porque el cargador de la empresa ya va como el culo O sea, el móvil queda como un culo Pero si el móvil es nuevo, tío Ya, bueno, es igual, salió mal Porque ya tuviste una trifulca, ¿no?, con eso ¿Sabes? Yo lo enchufe de mitad Se carga, se carga, se carga Así, así estoy Todo el rato y como cago en la puta Pues eso A que soy súper lista, Vanessa Muy bien Ahora no sé si gana de largo, eso es otro tema que no quiero Una compra que Acepto Lo único Luego, chicas ¿Tú estás segura que esto te sirve para tu iPhone? Sí ¿No lo han cambiado? No, pero el mío es el 12 Ah, vale El mío es un dinosaurio de iPhone Ah, vale, vale Mira, te voy a explicar mi triste, triste historia ¿Eso es para Pilates? Sí, te voy a explicar mi historia Llevo unos calcetines ¿Te acuerdas el día que tuve que ir a recoger el iPhone? Sí Yo llevo mis calcetines de Pilates en la mano Sí, te lo he dejado Y me daba un poco de vergüenza, chicas Y con los calcetines Entraba una tienda y te llevaba la toalla Entonces dije, bueno, ve a leer la toalla Que no es tan feo Que llevaba una toalla Como me llevaba unos calcetines en la mano No procedía a ver con unos calcetines en la mano O sea, cosas así La caerían en Apple Y la vergüenza No hiciste ese nombre Yo creo que en Apple no fue Yo creo que fue cuando en el parking ya cogí el bolso Para enseñar de guantos Total, que perdí Y dije, tío Tengo otros que tampoco encuentro Y he dicho Voy a coger calcetines que si se me caen Lo noten Y venían Es que estos cinco Me costaron cuatro euros ¿Dónde los has comprado? En Mirabía Hombre, si Si te apañas para tu pieto Pues que ¿Sabes? Ya, ya me cogeré yo Es que se gastan enseguida Los calcetines de Y La gente hablaba muy bien de ellos Y dije, pues nada Calcetines para pilates Para clase que nunca voy Pues a la toque calcetines A mí me encanta A mí pilates no me gusta Pero reconozco que me viene bien A mí pilates me encanta Pero me parece todo muy lento en la vida Yo que soy una acelerada de la vida Pues así ¿Aprendes a relajarte un poco? Ya Ya Ayer mientras pintaba Ahora estoy en psiquiatría Mientras pintaba con los pacientes Tío, pues si uno así como música de guitarita Así Ni, ni, ni Esta de como de café del mar Esta así como Chilao Y esta yo me relaja pintando Y son cuatro pares por cinco euros Ah, pues dos cincuenta y nueve Muy bien ¿Ves? Pues igual me pillo yo Me parece que están un poco cantosos De color Pero bueno Te faltan unos negros Me faltan unos negros Ah, no, que fue engañada No, que yo cogí el paño Bacantoso Ya no los quiero discretos Yo quiero alegría Pues eso me parecía muy correcto Pero claro Yo con mi pérdida Yo estuve dándole vueltas Un rato Mira que me compro gilipolleces Y que has tenido una tontería Ya he tirado cinco euros por la calle Por ser un desastre Porque que me costara coger una mochila para ir al gimnasio Pero yo me se meto en la mano Pues a partir de ahora Total que estuve dando vueltas Y dije nada Joder, no hay un pack sin un naranja o amarillo Por cierto chicas Pues no Porque a la gente le gusta alegría Vanesa Entonces que es muy sosa Pues eso Que le estuve dando vueltas Y pillé ese pack Digo bueno Que se me caiga Tengo cuatro veces ¿Sabes? Que se me caiga Y estaba abriendo los paquitos Porque no paraban de ni clientes Por lo visto Solo rebajar el corte inglés En mi empresa Igual piensan que hay Black Friday Puede ser Necesitaba toallas para el Esto sí también están bien Tres pares por 3 de 34 Sí Y eso Cogí estas toallas para el lavabo Que sin más Son de la tienda tramas Me gusta mucho esa tienda O sea están suavitas Lo que no sé Cuánto me durarán suavitas Pero Entre que las tengo Que están ya hasta polvo y tal Dijo pues mira Cógete dos Que además mi baño Bueno mi casa sí Es como cuando no os veis Que ahora os contaré Esa me gustaron Estaba en medio precio Así que dije pues venga Pa'lante Y son dos exactamente Iguales ¿Vale chicas? Pero les estoy quitando Aquí el espacio Porque así me lo llevo a casa Básicamente ASMR Luego Me ha venido Esto lo pedí en Mirabía También lo de tramas Pero vamos Que la enfatía Lo pedí en Mirabía Si tenéis tramas En vuestra ciudad Que sepáis Que está muy bien Tiene ropa de cama Tiene cosas de pijama Tiene cosas que están muy bien Yo es que conozco la tienda Porque yo creo que en Madrid Estaba una cosa muy pillada Pero En Mirabía no me fijé Que era la tienda La verdad Ahora tengo las tijeras A tomar por culo Porque yo se hace Y de hecho Pedí una cosa Como en una tienda De Mirabía Que era como mega barata Proyecto chino real Y pedí un pack De cosas random Y Me ha llegado Después de un mes O sea Porque vendría de China Claro Porque Mirabía también Venden cosas de China Si pero como al final Le da los mismos precios Que Aliexpress Deje Por la puta madre Te quiero decir Mirabía parece Que me da más seguridad Aliexpress Ya Que ahora pedí cosas de Aliexpress Que la veremos juntos Bueno Primero estos packs Para limpiar Tú esto lo mojas O no Pack Porque digo pack Ah vale Esto lo descubrí Por Shane Esto es una fantasía Para limpiar Tú esto lo mojas Y atrapa el polvo Súper bien Y va súper bien Bueno El de Shane Se me quedó duro Esto está blandito Supongo porque Contrae la esencia Pero esto se vuelve duro Pero si lo mojas Se vuelve blando Y la verdad Es que súper bien Y me pedí tres Sabes por qué es esto ¿No? ¿Por qué? ¿Para atrapar? No ¿Por qué? ¿Para ventanas? Puede ser Sí, sí Es una fantasía Se lo que decía Señora de limpieza Que lo pruebe Bueno Luego Algo a busca De encontrar Perchas pequeñitas Porque hay una zona Del vestidor Que es como que está Un mol aquí Y otra aquí Entonces hay perchas Que tienen que entrar Pues no entran Mirad A ver si es la medida correcta Estas son un poco hechichinadas Pero bueno A ver qué tal Porque perchas pequeñas No encuentro No me alargas Y a otras las aprieto Y bueno Menos frío igual la cosa Esta me parece muy hechichinada También es que costaba esto Dos, tres euros Es una chaveta de siete partes Sí, tiene que ser camisetas de tirantes Cosas pequeñicas Pero no hechichinado Así que no sé Os actualizaré También que esperaba Quedándole un chino Luego esta cachofa para la ducha Me pareció muy bonita No me acordaba De los pinchos Esto para qué No sé No tiene mucho sentido No ponerte los pinchos La cachofa tan cerca Me pareció muy barata Muy bonita ¿Esto qué es? Si es Porque tendrá diferentes formas Para tirar el agua No sé No sé Ponla y pruébala Y aquí tiene otra cosa Bueno, eso Que la mía Es la que venía de serie Con la casa Y esta me parece muy bonita Y también he cogido Los champús en negro ¿Sabes? Entonces pondré esto en negro Esto en negro Y ya iré cambiando Me falta cambiar la barra Que es en plateado ¿Sabes? Pero bueno Así no ¿Sabes? Esto en negro Y lo de abajo negro Y no da tanto toque Porque los que tengo De estos de como De aluminio Están oxidados Para que No lo compran desde 3 años Con el tiempo Ah, es listo Para que deje de tirarte agua Viene con un pelo incluido No, esto es del plástico, nena Esto es del plástico Y luego Para decorar Micro Google Press Surices Amiga Para decorar nuestra oficina Oh Navidad Navidad Me iba a coger dos más En el H&M Para la casa Pero pensé Mira, friki Aquí la gracia De ponernos bomboncicos De ir, coger En casa Nadie me ha dejado un regalo No hay ni de que irán A ponerme ahí Un regalo Entonces digo Esto lo colgamos En el baje No te pago legal Muy Ah Lo colgamos De algún sitio Y nos dejamos aquí Bombones Chocolates Legalitos Podemos hacernos regalos En navidad Viva la La dieta Si, lo que necesito Hacer yo ahora estoy Últimamente Más Entre que miedo de viaje Chicas 50.000 veces Últimamente Que parezco yo Willy Fogg No sé si eres yo Willy Fogg O sea, he hecho tres viajes En cosas de dos meses Ya, tú sabrás He comido un montón Luego encima Noto la rutina De gimnasio que tenía antes Estoy todo Tengo que Estudiar mi pensamiento Bueno, me tengo que ir a Madrid En diciembre Tengo que irme a Budapest Pero esperé ya para un poco O sea, yo quiero ser mujer Pero con un viaje Cada dos meses O cada tres Ya va bien, ¿sabes? No falta que viaje ahora Todo que no viaja en mi vida Y este también era Cosa que valía como 10 euros o algo así No entendí esto Pero para qué es Para cortar Todos los que tengo en mi casa Van un poco entre pena y asco ¿Vale? Las tablas que tengo que cortar Entonces esto Que es bastante grande Para poner mi verdurita Mi lechuga Mis cosas Tengo uno azul Que da Bueno, ya el azul No sé si lo traje aquí jubilado Y pues eso Necesitaba uno Estaba súper bien de precio Y dije que lo cojo Y ya está Ya se hacía una chinora Y no coge nada más O sea, que más quiere Además, pero veis Muy rando en toda la vida Nena, muy rando Yo ahora me arrepiento De mis compras de Aliexpress Por culpa de una seguidora Que es un demonio La Vanessa No ella, ¿eh? O sea Manda cosas de Aliexpress Y yo hacía mil años Tío, que yo no me metía Aliexpress Porque para qué ¿Sabes? Como una página Que ya ha pasado Yo sí Compro mucho Pues que ha pasado Que otra vez me enganché Y compro un montón de cosas Ahora Ah, y tengo que enseñaros una bomba Que me llegó un caso Que era súper molonga ¿Tú la viste? Esa que enseñé Por el grupo Blanquita No lo sé Muy chula Por 20 euros Me parece que está muy guay Luego vi esta Que la vi elegantona Que no soy yo Una mujer elegante Dios lo sabe Que me pareció muy cuqui Muy yo Cortica Así Apañada No me acuerdo del precio La verdad Pero os dejaré el link abajo Porque lo tengo Y Dije Voy a comprarme También Porque por qué No, porque no tengo ropa Esta la tengo que jubilar ya Esta es de hace dos años Y ya Le estoy cogiendo un poco de tir Me ha puesto esta mañana Y digo Ya no tenemos fil Uy Chicas Estoy mala Y estoy espelotada Pero es que Estoy con ejercicio Y estoy pasando calor Os lo juro Lo digo porque estoy mala Hace mucho calor En Ibiza no se entiende La temperatura Que os digo A ver ¿Está guapa? Sí No, si no me veo Yo cuando pido cosas Estas al express Digo Primer punto Ah, pues me gusta mucho Es mi rollo totalmente Esto a mí me representa Chicas en la vida Me gusta muchísimo Ahora voy a pasar una foto En el grupo No es por invitarle Al mal a nadie Chicas Pero esta chaqueta Es que ahora necesito Saber cuánto me costó Pues míralo Tienes que me voy por ahí Claro Es que mis inquietudes ya Ahora os voy a enseñar El fail De al express Porque no todo son cosas guays ¿Vale? Una cosa Según la he abierto Digo aquí Ay, me gusta mucho Chicas Esto me representa en la vida Si esto valía 20 euros Me parece correcto Por 25 también Más de eso No me parece correcto Ya te voy a ir a la aplicación En el express ¿Ves? Ya la veo Esta chaqueta Y digo Oh, qué cosas más chulas En el express Y otra vez entro Y otra vez compro Y bueno Se ha dejado de comprar Y yo No, pero si yo no quería Me ha obligado la situación Que era ninguna Y luego tengo amigas Miente ¿Para qué quieres tanta ropa? Nadie le obliga Para limpiarme el culo Quiero tanta ropa Perdón He sido muy vulgar Sí, mucho Está parado 22 con 15 Bien Correcta Muy correcta Para la calidad Es buena Tiene forro Que es importante Ostras Me parece chica Una súper buena compra Estoy muy orgullosa De mi compra ahora mismo ¿Qué queréis que os diga? Ay Esperad Es que Pásame un papel Ah, no tengo ahí Tengo ahí Si no me muevo la cámara Chicas Estoy maldita Ay, me gusta mucho Me siento ahora mismo Una señora de Marbella Adinerada Pero por 22 euros Ay Bueno, sigo Esto es el fail Esto ya como huele Ya me da igual Como quede Ya me da igual Esto huele a mierda Os lo juro por mi vida Huelelo, tía ¿Qué se supone que era una? Una chaqueta Huele de quitrán Y valía 12 o 13 euros De ese sí me acuerdo Porque dije Por el precio Va a ser una puta mierda Me voy a arriesgar Que la vida es una Es un pomboñe Porque es fino ¿Cuánto costaba esto? Costaba 12,85 Que por el precio Ya puedes suponer Que no va a ser una súper chaqueta Pero es verdad Que yo he tenido Aliexpress Por este precio Una de polipiel Quizás me costó 15 Y era bastante apañada Estoy hablando de cuando Tuve una ruptura Con un serie Desagradable Porque en esa época Empecé a cambiar De mi forma de decir Yo tenía 25 años Hace 9 años ¿Vale? Es lo que estoy hablando Venga Hablo de las cosas Ayer Vamos a ver Como queda Algo que te deja A ver Esto es para decorar Esto no ha abrigado Uy Esto es una llave Uy Que cosa más fea Esto son 12 euros Chicas Tiras a la basura Que os digo Porque Aunque creo que se puede devolver No, me voy a devolver Parece robot Que fea Aparte es mala Y huele fatal Pues eso Hay cosas que sí Hay cosas que no están No vale Chicas Esto va a ir para mi tía Para el mercadillo Hola en Vinted a un euro Es que ahora no tengo tiempo Para Vinted Es que eso estoy dando A mi tía para el mercadillo Porque es que No tengo tiempo Para mandar paquetes Eso así Ay, qué peste Chicas Esto es un fail Que lo podría devolver Se puede devolver Pero es como un esfuerzo Y te van a cobrar El gasto de envío No, ahora son gratis En todos no ¿No? Buah, qué peste Chicas ¿Ves? Entrega rápida Evolución gratuita ¿Has recibido tu paquete? Sí Lo he recibido Pero huele muy mal Ya no lo necesito No El artículo corresponde Faltan Ya no lo necesito Huele mal Es que esa opción no está ¿La de huele mal? Sí Pues la calidad es pésima Remolso gratis A ver Voy a ver cómo se hace Solo para deciros Que huele de huele Un día que vaya Si se puede con punto relay Que eso te huele muy mal Chicas Mirad que Yo ya sabía O sea Yo lo pillé Diciendo esto Yo creo que va a ser una puta mierda Vale He puesto mi email Confirmar Te dan un bono ¿Te dan un bono? Sí Si quieres rápido Es un bono Vale A procesamiento de etiquetas Vale Aún Por lo visto No tengo No Ok No en esta etiqueta Bueno ya investigad La voy a dejar aquí En stand by Pero esto huele muy mal Chicas Yo os digo Dejadme una bolsa de esas Que iba a tirar en principio Para devolver la mierda de esas Si se puede Es que huele muy mal Chicas Es que yo cuando es algo guay Os digo que es algo guay Cuando os hago una rocofia Esta era la suya De más seguro Puede ser Porque bueno XL Tú quieras Si no se enfadarás Le devuelvo esto Con otra cosa XL Para mí Que era eso Y si no Como en el video Está todo grabado Vamos Que Chica No me gusta No me gusta Primero he sido muy feliz Con mi compra Y luego he sido muy decepcionada Es que además Nada más haberle Le he dicho Jesús Este no me lo quedo Vamos O sea Esta es la misma Pesta la casa entera Que vivo en un cuadrado Y por último También Otro fail Pedí esto Que yo soy muy fan De estas cosas Porque aquí guardan Mucha mierda Que parece que no cabe Pero cabe De hecho tenemos aquí uno Que si supiese La mierda que ha llegado Va a contener eso Para cuando grabamos Tiles aquí Para tener ropa de cambio Para lo que sea Vámonos Generalmente Te pago en la ropa Y yo en mi comedor No tengo espacio en la cocina No tengo espacio en ningún sitio Y siempre dejo las botellas Tía por el medio Y eso me da mucho toque Entonces pensé Compro de esto Meto aquí Botellas Entre esto y la cocina Reparto Y me parece que está todo Pero quería en beige Y me ha llevado en gris Y soy una persona muy infeliz Porque a mí Mi comedor es todo Veis Con que pintara esto Todo esto Solo era un pegote ahí Entonces El hito en mi novia En plan Esto lo había pedido yo en beige Y me lo habéis enviado en gris Pero no sé Tampoco va a pasar Con esto No sé qué va a pasar A mí la gente me ha contestado A mí la gente me ignora No he leído Porque ni me han leído Porque la gente trabaja Te contestarán cuando puedan, ¿no? Se supone que tienes que estar trabajando, ¿eh? Ya, pero estás haciendo otras cosas Es muy importante a mí Ahí va a decirme No han puesto horas No he sido yo misma Yo misma me he puesto horas Y valía 11 euros O quiero decir Que barato Pero no es lo que yo había pedido Bueno, es barato O estaba rebajado No lo sé Vamos a medir No 11,89 Estaba rebajado Pero sigue rebajado Que me parece súper barato Pero que no es lo que yo había pedido Es súper barato Pero es de otro color Que no sé qué voy a hacer Bueno, a ver qué te dicen Sí, de momento voy a dejar aquí La chaqueta pestosa y esto Pues son compras Non-datas Contra Ay, el calcetín Porque estaba aquí Lo has comprado Las pelchas sin la bolesta Pues no sé Y que adiós Que me voy a preguntar En el próximo vídeo Porque nosotras trabajamos